¿Qué tal? Soy el Dr. Ronald Mena y nuevamente estoy contigo para traerte información de gran valor en temas ginecobstétricos. El día de hoy voy a platicarte acerca del tratamiento de los melones, pero de acuerdo a porcentajes. ¿Qué quiero decir con esto? Bien, empecemos con los porcentajes. El 60% de la población mujer mexicana tiene una tendencia a desarrollar miomas durante su etapa reproductiva y posterior a ella. Si bien sabemos que el tratamiento ideal para los miomas es la cirugía, no todos los miomas se operan. De ese 60%, solo el 20% tiene síntomas y el síntoma cardenal de los miomas es el sangrado. De ese 20%, solo el 10% responde a tratamientos médicos, o sea, farmacológicos. Y el otro 10% es la población quirúrgica. O sea, que es mínimo la población de pacientes con miomas que ocupará cirugía. Quédate con nosotros para información acerca de temas nerviosos.